Hola, yo soy Bussi y esto es Diccionero de Huerta. Y hoy vamos a explicaros qué son las plantas anuales. Son las plantas que se propagan anualmente, por lo cual es un vegetal que germina, da frutos y desaparece en un periodo... Bueno, después de que ya Eurocibo nos haya dado la explicación de la RAE, ahora os voy a explicar de una forma muy práctica y muy sencilla, que es una planta anual. Una planta anual son estos ejemplos que tenemos, por ejemplo, en este bancal. Tenemos tomates y tenemos maíz. Y más abajo, que no sé si lo llegaréis a ver, tenemos judías. Todas estas plantas son plantas de un ciclo anual. Esto quiere decir que la planta la vamos a plantar en primavera, va a crecer durante la primavera y el verano, y cuando llegue el otoño morirá y nos dejará las semillas para el próximo ciclo. Si no fuera una planta anual, esto lo que haría sería extenderse en el tiempo, pudiendo llegar a ser hasta plantas de ciclos bianuales, que esto lo hablaremos más hacia adelante. Pues como veis, esta palabra es muy sencilla, pero de seguro que algunos de vosotros no tenéis claro que era un cultivo anual. En este caso, en nuestra huerta, solemos aplicar cultivos anuales, tanto de primavera y verano, como de otoño e invierno. Así que, Yauros, como veis, esta es la aplicación muy sencilla de qué es una planta o un cultivo anual. Y ahora os voy a dejar aquí la pestañita al siguiente vídeo. Y os voy a dejar aquí la pestañita para que os suscribáis al canal. Y aquí abajo os voy a dejar el enlace a la lista de diccionarios de huerta. Así que, Yauros, sin más, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!